Marcador oficial de décimo cuarta y penúltima carrera, primero el once Stoneface, segundo el trece Nitrato, tercero el catorce Grid Navigator, cuarto el nueve Glick Mando, quinto el uno Chirac, sexto el dieciséis Lindo Glick. El ganador de esta competencia Stoneface fue criado por Carlos Alonso, Stud La Genial, cuidador Miguel Fuentes, jockey Abel Georgis, carrera ganada por tres cuerpos, del segundo al tercero tres cuartos de cuerpo, tiempo empleado, minuto trece segundos con trece centésimas. Largaron la décimo cuarta carrera sobre mil doscientos metros, sale a ser la punta el competidor número siete, con medio cuerpo de ventaja sobre el uno, luego avanzan el dos, el tres, el nueve, el once, el trece, el seis, están en el palo de los novecientos, lucha por la vanguardia entre siete y uno, a tres cuerpos avanzan nueve, tres, once, trece, más atrás el dos, el seis, el dieciséis, ya están en mitad de codo, sigue la lucha por la vanguardia de los palos hacia afuera entre uno y siete, se vienen arrimando abiertos el nueve y especialmente el once que ya está alcanzando a los punteros, más atrás se vienen acercando trece, dieciséis, tres, catorce, lo mismo hace el doce por los palos el seis, el diez, hacen su ingreso a la recta final, últimos cuatrocientos metros, el número once intenta la escapada por el centro de la cancha, cargan muy fuerte desde el fondo, el número trece, el dieciséis, más abierto el catorce, últimos doscientos metros, el número once mantiene varios cuerpos de ventaja sobre el número trece, por dentro el nueve, abierto el catorce, el dieciséis, el uno, últimos cincuenta metros, se va a imponer el número once con clara ventaja sobre trece y catorce, y cruzaron el disco. Dividendos de decimocuarta carrera, a ganador por el número once, once pesos con sesenta y cinco, a segundo seis con cincuenta y cinco, a tercero cuatro pesos, número trece a segundo cuatro con sesenta, a tercero dos con cuarenta, número catorce a tercero uno con cincuenta, apuesta exacta, once trece, trescientos sesenta y cuatro pesos con cincuenta, imperfecta, once trece, trece once, ciento noventa y cuatro pesos con cincuenta, trifecta once trece, catorce, mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos con sesenta y cinco, la doble siete once, ciento cincuenta y siete pesos.